A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A zapatear Si me pongas una tabla, me sigo bien a morir Cuando te en mi moto, me da ese papayito Si traigo alguna pena, me sacoñándome la quito Me pongas una tabla, me sigo bien a morir A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada Que bonito es el baile, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole. Que bonito es el baile, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole. Que bonito es el baile, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole. Que bonito es el baile, tan coñándole, tan coñándole. Que bonito es el baile, tan coñándole, tan coñándole, tan coñándole. No seas mala conmigo. No seas mala conmigo. Ay amor, ahora tú regreses, ya no estaré aquí, estaré en mi tumba. Pero no por ti, chiquitita, no por ti. Amor. 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 Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú le dices, ya no seas de aquí Esa es mi tumba, pero por ti ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Los alegres chérenes! ¡Qué vivo! ¡Gúzalo! ¡Ay, Mónica! ¡Ay, Dios mío! ¡Buena la gente de Baxol! ¡Y chingas de arco! ¡Sabor! ¡Para ti! ¡Nos alegres chérenes! ¡Y chingas de arco! ¡Mónica! 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 ¡Me beco! ¡Ay, ay, ay! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Me beco! ¡Para seguir bailando y si quieres bailar conmigo! ¡Ay, qué bonita, linda y contigo me gozarás! ¡Ay, qué bonita, linda y si quieres bailar conmigo! ¡Ay, qué bonita, linda y contigo me gozarás! ¡Ay, ay, ay! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Me dejó! ¡Ay, ay, ay! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Me dejó! ¡A huir! ¡Salud! ¡Otra chela, poco! ¡Gracias! ¡Más a rato! ¡Gracias! ¡Y a través de Xolabax FM! ¡El radio se conoce! ¡Sí, amigo! ¡Vuelo, color! ¡Mónica! 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 ¡Me dejó! ¡Ay, ay, ay! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Me dejó! ¡A la hora de ver bailando! ¡Si quieres bailar conmigo! ¡Ay, qué bonita linda! ¡Y contigo te gozara! ¡Ay, qué bonita linda! ¡Si quieres bailar conmigo! ¡Ay, qué bonita linda! ¡Y contigo te gozara! ¡Ay, ay, ay, Mónica! ¡Mónica! 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 ¡Uy, a mover el bote! ¡Rivo el sabor! ¡Alegres chucheres! ¡Hey! Ok. ¿Cuánta gente quiere seguir bailando arriba en las manos, 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 eso? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! Seguimos ahí. Toma de la música para todos ustedes. Sigan bailando ahí en la pista. Viene música para complacer. Algo al decirlo de la chisma musical Luz, alegres y llenices Buen descanso ahí para Don Severo Ramos Los resumidos de Tecomati Adiós Adiós No te vayas Vamos a bailar Adiós Adiós La otra noche te veremos cuando hay días dos horas Y duras como un perro Y cuando hay que tenerla me dijiste loco Estás mojado, diablo te quiero Hace río que soy limón de gana Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirve la piedra? Y busquete el pantalón ¿Por qué estás tan fría? Como la nieve de arrepentur ¿Por qué estás tan blanca? Y no sé qué hacer La otra noche te veremos cuando hay días dos horas ¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Y cuando hay que tenerla me dijiste loco Estás mojado Y ya no te quiero Ay, ya, ya, ya Y esto para que lo bailen la gente Oye chiquitita Quise seguir esperándose Hace las quince horas Hey, 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 hey Y amor La vamos a bailar Y amor Amor La otra noche te veremos cuando hay días dos horas Mil horas Como un perro Y cuando hay que tenerla me dijiste loco Estás mojado Y cuando hay que tenerla me dijiste loco Que no me conocías, mando, tengo covete en el pantalón Cositas tan brillas, como nadie me ha venido Cositas tan bajas, yo sé qué hacer La otra vez que te veremos con la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y todo el día que te veía que no me quise, no Estás mojado, ya no te quedo Siga la cumbia, siga la cumbia, siga la cumbia Vamos a hacer ahí, para todos los instantes Ya vengo presentes, a bailar Vamos a hacer ahí como da la música Y todo el mundo a bailar en la pista Ay amor Corazón, corazón mío Úne que me miras a hacer Y entra en el piso, se te Recuerda bien ese cuerpo Que fue tuyo placer Para vernos mañana Ya no me mojes los labios Dime si tú has tu ganas Dime si tú has tu ganas Dime esa bella sensual Que no sé si miré Ahora mejor o después Y yo que te deseo a morir Así la última vez Y el orgullo puede esperar Pero me arrepiento Dime si tú has tu ganas 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 Y que bello son tus celos De hembra Que entienden cada vez Y te lo digo yo Y todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Hey! 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 ¿Qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien que se cree Porque fue tuya placer No era para dos mañanas Ya no me moquen los labios Le vencí en todas tus ganas Y en echarme un sesón Y no sé si diré Ahora mejor o después Y yo que te deseo morir Que importa que es la última vez Y el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y no mames Que bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Que bello sueldo se lo centra Que sientes cada vez que me voy No, 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 yeah A venir a gozar de la música que tiene ahí para todos ustedes. Con la cena y el vecino de la noche, supa. Con la cena. Sabor. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cumpia. Tonta. Como tú quieras, que le quieras, que te quieras, que me tienes trabajando. Tonta. Tonta. Se por la noche ya la luna, el trabajo no trabajo, vos pensando. Tonta. Esa situación yo ya no la lanzo, ya no la lanzo. Pero eso no te pasa tan solo, porque eres el canto. Mamá me lo dijo una vez, dijo que no te cases. Y ahora me dice que fue bien, que te buscaste. Tonta. Como tú quieras, que te quieras, que te quieras, que me tienes trabajando. Tonta. Tonta. Se por la noche ya la luna, el trabajo no trabajo, vos pensando. Tonta. Esa situación yo ya no la lanzo, ya no la lanzo. Pero eso no pasa tan solo, por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, dijo que no te cases. Y ahora me dice que fue bien, que te buscaste. Tonta. 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 Como no la noche bueno, el trabajo no trabajo, voy pensando. Tonta. Esa situación yo ya no la lanzo, ya no la lanzo. Pero eso no pasa tan solo, por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases. Y ahora me dice tú bien, que te buscaste. Oh, oh, oh Pero que tocan de mi amor Contar Seguimos ahí, seguimos ahí Vamos a continuar por acá, camas en la música Sigan bailando ahí Continuamos ahí, viene música para complacer Arriba, cuña Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? Vamos a amar los dos Solo tuyo Solo yo, compadre Allá, mastián Amanzando Salud con cerveza Saludcita ahí ¡Fuera! Y ya llegó Llegó Ya tú sabes ¡Uy! Oye, Pedro ¿Qué pasó? Yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy Lucho Te voy a acariciar Y besa Que le prometen mis cosas Cosas que no me detrás Te pido que ya no me hables Dime tú Que me contestas Mira, Diego Dime, compadre Dime tú Dime tú Un pedacito Dime tú Dime tú Dime tú Dime tú Que cuando yo no estoy, te voy a acariciar y besar Tienes probablemente a mis cosas, cosas que no ven de darle Dejuras que ya no le hables, dime tú que ves, ¿dónde estás? Mira Diego, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo a mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla a los dos, es mejor tener un pedacito de su alma Y es mejor compartirnos este amor, que a perderla toda pues ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos, yo no viviré sin vela Vamos a amarla a los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla a los dos, los dos Y cómo está el ambiente Arriba la mano Vamos a seguir complaceando con más de la música Y llega lo nuevo Seguimos ahí Vamos a conversar ahí a todos los amigos A bailar a todos ahí en la pista Continuamos ¡Vamos! 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 El sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín El sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín Para el famoso sotirín Y ya llegó el sotirín El sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín El sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín Y ya llegó el sotirín El sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín El sotirín, el sotirín, el sotirín, todo sotirín, a la pista tílín Puentecita, puentecita, puentecita Rubio, la puentecita Ok, seguimos, 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 seguimos más De la música para todos ustedes A bailar sabroso en la pista Continuamos, viene para todos ustedes Ritmo y sabor Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, jajajaja Órale Lupita Lupita Corazón mío Lupita Lupita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Ló, 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 sí, papu, chica Rosita Rosita Baila quebradita Baila quebradita Baila con la banda Baila con la banda Lupita Lupita Baila quebradita Baila quebradita Baila con la banda Baila con la banda Baila con la banda Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti 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 Feliz, 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 feliz Yo lo bailo contigo, se dio oportunidad Bailar de camaritos, el ritmo más central Yo lo bailo contigo, se dio oportunidad Feliz, 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 feliz Hoy quiero hablar de una chica Que es linda como un angel, como una amiosa Linda como el sol, como el mar azul Contigo tus ojos, que son sus dulces Vuelves a ser muy hermosa Tiene una orgullosa, más dulce Mali, 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 la orgullosa Rolly, 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 Rolly Todo de ella es muy hermoso Pero corazón es un rotundo Y sentido tanto hace que somos Pero imposible, es un error Puede ser muy hermosa Mali, Mali, Rolly, 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 Rolly Y no se sabe que te arruinco el balón Y no se sabe que te arruinco el balón Mali, 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 Mali la orgullosa Rony, 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 Rony no oí verás Todo cuento tenido, tu voz en lo dado me no quiere más Voy a Buenos Aires, soñate al mar, ella no me quiere y me va a matar Puede ser muy hermosa, pero soy orgullosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Rony, 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 Rony no oí verás Marí, Marí, Marí la orgullosa Rony, Rony, Rony no oí verás Marí, Marí, Marí la orgullosa Rony, Rony, Rony no oí verás Marí, Marí, Marí la orgullosa Rony, Rony, Rony no oí verás Se fue Eso, eso, que ven con los aplausos Los aplausos ahí para todas las perejitas Si se encuentran ahí, bailando en la pista de baile Dejemos que disfruten, que lo gocen A lo máximo para esta oportunidad superbecial De que vamos a hacer un placer ahí comando la música Para que sigan bailando, los sigan disfrutando Para esta oportunidad de la noche Noche de pieza, noche de alegría Ya con los amigos de Santa Cruz de Quiche Vamos a complacer ahí comando la música Y para que lo sigan disfrutando Lo sigan gozando Para esta oportunidad superbecial Vamos a complacer ahí Siempre al deceno de sumar la orquesta De nueva bachispa musical Complaciendo ahí comando la música Saludos ahí para Tommy Kino Huercas Complázame con la música Ándale compadre Me dices que ya ha llegado el final Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No se supe hacer feliz No se supe hacer feliz Y es algo que me duele ese corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Loro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas ¡Puiff! ¡Puiff! Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer Nadie supe hacer feliz Y es algo que me deleas el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Te llevas mi vida Amor si te vas Nadie supe hacer feliz Y es algo que me deleas el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Seguimos, seguimos con el pasito de una agencia Quieren seguir bailando? Rive la mano, 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 eso Oye, vamos ahí Oye, con tus mentiras no mi amor Una vez tomé un cariño que me curó eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su mujer a piel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo la que ya más quería, cualquiera que me metía Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo en mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño yo digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor ¿Por qué me recuerdas a quien viejo amor? Si me da cariño, contigo y sincero, contigo prefiero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Ay amor Desconfiado me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Por otro amor 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 Si me da cariño, contigo y sincero, contigo prefiero Con mentiras no ¡Ahh! Ok, ok Complacito, Complacito Bueno, lo hacemos Bueno, la música Para esta oportunidad super especial Para todos los paisanos Viendo hacia allá en Nueva York Saludos Para todos los amigos Amigos que entran viendo 13 de Yolaba STV en vivo Para todos los amigos visitantes Amigos presentes A podarse de lo mejor Vamos a seguir ahí Complaciendo comando la música Y para que lo sigan disfrutando Lo sigan bailando En esta hora de la noche Super especial Vamos a complacer ahí Comando la música Siempre el estilo de la nueva chispa musical Siempre alegrando corazones Para esta oportunidad super especial Complaciendo ahí Comando la música Soy yo Música A noche salí con los amigos Un peito descontrol Toda la noche me trajo Y si querés tome demasiado Caí mi cociente a la cancha Ya me quemaba el sol Mi mujer peleando a la fuerza Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale Llegando en la delana Prenderme el aire Traeme una botella de zora grande Hablame tipo 12 y 34 Primero que la noche me traje Cuando te chen abres Y ya dale Serán me la ventana Prenderme el aire Traeme una botella de zora grande Para mí tipo 12 y 34 Tien que la abre ¡Oh, oh, oh! Y toda la noche a los tragos Y sí que tomé demasiado Ahí te imponente a la casa Ya me quemó el sol Mi mujer peleando la puerta Y yo pidiendo plama Porque se me reventaba la cabeza La ley es cantable Se me da la verdad Aprender el aire Con una botella de soda grande A la mes y por doce y treinta Cuanto pique el hambre Se me da la verdad Aprender el aire En una botella de soda grande A la mes y por doce y treinta Cuanto pique el hambre Dejame tranquilo ya Un chico de tragos Con mis coches de la chica Música Toda la gente de Santa Cruz de la chica Dejame tranquilo ya Dale vieja Dale vieja Dale Se me da la verdad Aprender el aire En una botella de soda grande A la mes y por doce y treinta Cuanto pique el hambre Música Seguimos ahí Con más de Meneque Vamos a continuar Para que lo disfruten Y gocen con nosotros Viene música Y se soltaron A bailar a los dos Y viene Espero con placer Para bailar a los dos Para bailar a los dos Se necesito Un poco de emoción Una poco de emoción Y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Para subir al cielo Allá, allá Para subir al cielo Allá, allá Para subir al cielo Se necesito Se necesito Se necesito Una escalera Y otra escalera Y otra escalera Y otra chiquita Y arriba, y arriba Allá, allá Y arriba, y arriba Porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila, bamba Baila, bamba Baila, bamba Baila bamba, y baila bamba Baila bamba, y baila bamba, y baila bamba En mi casa me dicen, qué cosa, en mi casa me dicen el hombrecito Porque tengo mujeres, porque tengo mujeres y aquí se ven Ay, arriba, y arriba, arriba, ay, arriba, y arriba Porque seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba Baila bamba, 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 baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba ¡Vocelo, vocelo, vocelo! ¡América! 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 y muchísimas gracias para todos ustedes para que la sigan gozando y disfrutando esta pieza inolvidable que se vive acá ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo triste y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos y de ti fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Siempre si el cielo y la luna no te pude confeder Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si tú quieres volver Ya te fuiste y me dejaste sobrecargando tu sonrisa Tu mirada en la maleta tan feliz que te hace de un lado Pero aguanto para ti ese cariño sincero Por si tú, por si tú quieres volver Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Yo te dejado solo triste y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que pudiste tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Siempre si el cielo y la luna no te pude confeder Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si tú quieres volver ¡Ay, felicita mi vida! ¡Dímelo, dímelo! Caminando por la calle me encontré Amorita Morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Amorita Morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Y ándale Teresita Y ándale Teresita Y ándale Teresita Y ándale Teresita Vamos a bailar Rubi Lalo Llegaron Llegaron Mínimo Rubi Lalo Salud Muy contento a bailar yo la invité Amorita Rosa Cumbia Y me dijo si se puede Bailaré En la noche de una luna Muy contento a bailar yo la invité Amorita Rosa Cumbia Y me dijo si se puede Bailaré En la noche de una luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Y por un caminito te encontré Y por un caminito te volví a perder Mira como son las cosas Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy me siento muy feliz Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré No te olviden No te olvides No te olvides No te olvides nunca Y al fin yo te circumstances Y al fin yo te fui a buscar Pues en el fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y antes yo te encontré Las canciones que yo canto ayudan yo a mi Para quien yo quiero siempre la pensé Por eso a tu lado siempre deberás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y antes yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y antes yo te encontré Siempre en la mañana cuando el sol veo un salen Dentro de mi pecho acobre el sol ayer El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre te serás para ver Sí, 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 sí Ok, 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 seguimos, seguimos, seguimos Complaciendo, complaciendo y comprando la música Para todas las parejitas Seguimos bailando en el piso de baile No queremos que disfruten y no conocen Aquí nos encanta, complacer Nos encanta, tragar música y para todos ustedes Vamos a complacer y comprando la música Para esta oferta, por ganar, seguro de bestiar Siempre en el estilo de la nueva chispa musical Y vamos a ir preparados y para todos ustedes Para todos los amigos visitantes Vamos a hacer lo mejor Complaciendo y comprando la música Y a bailar, cumbia Con sumas Que se consiga Luz alegre, chileses ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya por corazón! 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 Bésame, acaríciame ¿O la pequeña primera vez? Bésame, acaríciame Y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, mamá que nadie quiera ver Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, mamá que nadie quiera ver Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, mamá que nadie quiera ver Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, mamá que nadie quiera ver Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Bésame y acaríciame, y hagamos el amor por última vez Hay amor Eso, hemos presentado Temas para todos ustedes En esa hora de la noche, por supuesto Disfrutando con todos ustedes Muy gracias ahí Por el cariño y el aprecio que tiene Hacia la chiza musical Los alegres chalenses para todos ustedes Por supuesto, alegrando corazones En esa noche Vamos a continuar por acá con más de la música Para que ustedes sigan Bailando, disfrutando de esta fiesta Inolvidable Que se está viviendo acá con todos ustedes Así que vamos a Saludar ahí a Katy Churonel Allá en Sololá Y también A María Kino Queen Un placer Con la canción ¿A quién no le gusta eso? Y la chunga Atentamente la familia Kino Queen En Tuloche Claro que sí, ya estaremos complaciendo ahí Y también estamos saludando ahí A Chucky Ventura, eso El famoso Chucky Se encuentra allá en Los Ángeles Vamos a continuar por acá Tiene música para todos ustedes Para que sigan bailando y gozando Pazos en la lucha La tarde no se espera Pero que triste, mi vida se hace cuando te vas Me quedo triste, pensando en ella, me volverás Pasan las noches, pensando en ti, siempre soñan Me quedo triste, conmigo nena, contigo sí Te quiero tanto, me encuentro Ay amor Pase tu manera, oh nena, oh nena, oh nena La tarde no se espera, la tarde no se espera Oh nena, oh nena, oh nena Pero que triste, mi vida se hace cuando te vas Me quedo triste, pensando en ella, me volverás Pasan las noches, pensando en ti, siempre soñan Me quedo triste, conmigo nena, contigo sí Me quedo triste, conmigo nena, oh nena Lupita mi amor Lupita mi amor Lupita mi amor Lupita mi amor Ella, 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 ella Esa, ella, cuánto tomo Feliz Ross, ella, ella, ella Ey, Lupita, mi amor Ella, ella, ella Eh, Lupita, mi amor Ella, 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 eh, eh, Lupe, Lupe ya mi amor Ella, 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 Lupe, la lindad de ella de mi amor Yo no sé la prepa, la quiero confiar Lupe baila muy bien la copia y el rock Con ella es la pepa la que dijo que se va Vamos hoy, eh, 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 Lupita mi amor Ella, 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 eh, 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 Lupita mi amor Ella, ella, ella Y hoy todo el amor sabía que quiero dejar Música Mi vida corre, que toque te olvides Te quiero mucho, mucho más que ayer Corre, no te sabes que quiero, mi vida Y grito así Ven y te voy a dar todo, sabes que tengo Cada vez que yo no puedo seguir apelando Ven y te voy a dar todo, sabes que tengo Cada vez que yo no puedo seguir apelando Ven y te voy a dar todo, sabes que tengo Ven y te voy a dar todo, sabes que tengo Ven y te voy a dar todo, sabes que tengo Música La marina se fue buscando sobre la playa Con su paleta de piel y su mejilla de raya Música La marina se marchó y solo me dejó, recuerdo esa ausencia Música Hoy me sufro la pena de vivir sin amor ¿Qué voy a hacer? 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 Seba María se fue Seba María se fue Ahí para todas las personas que nos están acompañando Ahí, que disfruten a lo máximo Ya que este día es muy especial para A noche no sueño tú me dices un beso A noche no sueño tú me dices un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no le pongo prisión A los besos tuyos no le pongo prisión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Son mejor que el pan Más de que yo quiso Son mejor que el pan Más de que yo quiso A qué, a qué, a qué le gusta eso Vamos a bailar Como la de Gatsby A qué, a qué, a qué le gusta eso A qué, a qué, a qué le gusta eso A qué, a qué le gusta eso A qué, a qué le gusta eso A qué, a qué, a qué le gusta eso Voy a California, pronto yo regreso Voy a California, pronto yo regreso Y cuando regrese te daré mi mensaje Y cuando regrese te daré mi mensaje A qué, a qué, a qué le gusta eso A qué, a qué le gusta eso ¡Sí, a qué le gusta eso! ¡A qué, a qué le gusta eso! ¡A qué, a qué le gusta eso! Muy bien, muchas gracias maestros Bueno, nosotros aquí hemos llegado Con la parte final de nuestra transmisión Gracias a Henry Lainez A Pedro César, Lushan A Charles Deice, Los Ángeles, California También al compadre Nicolás Lushan Y a su madre esposa Gracias por la invitación Así que, cambio en cabina central Esa la baja radio, adelante maestros Adiós Esa es lo que sí, lo tenemos ahí